La generación X es inconformista. ¡Hey! Si tienes cojones, vamos al puente. Rebelde y vividora. ¡Venga, aguanta, échale huevo! Juan Diego Boto. ¡Venga, marica, salta de eso! Jordi Moyá. Hay que respetar unas normas, ¿no? Cayetana Guillén Cuervo. Y procura no venir muy colocado. Una película dirigida por Moncho Armendariz, ganadora de un Goya. En diciembre, lo mejor de Jordi Moyá. A continuación, Historias del Cronen, en 8 Madrid. ¡Gracias!